DJ Tony Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estas aquí Yo no soy feliz Ay no no Como lágrimas un pino verde si no estas a mi lado Los besos que me dio tu boca me los como a diario Te busco en el gin jovilova de mis vitaminas Te buscado hasta en la sopa que deje en la cocina Mira, yo he visto a Placido Domingo cantar en Rigoleto De Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo y un coro Moscovita Pero nada se compara con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estas aquí Yo no se vivir como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estas aquí Yo no soy feliz Ay no no Mira, he visto los agapantos de Monete en el MoMA Y he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne y la Mona Lisa Pero nada se compara con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estas aquí Yo no se vivir como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estas aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estas aquí Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Y, hey, hey Uo, oh, oh, quisiera Sellar tu cariño Y coronarlo con luz de primavera Y, hey, hey Tu de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de espalmera courtesy of me ¿Quién será de mí? Dime si tus besos van rodando en el cuadrado de mi escera иты si no estas aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro, pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega, oh oh oh, se entrega Y un sol carisma me pregunta que más por ti yo diera Que diera, oh oh oh, que diera Dime si la azul de tu mañana se despierta en mi ventana Que será de mí, dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Tú estás aquí, despierta la noche, se borra el silencio, respiro, pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Oh, oh 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 Que esta parada enfermedia, si yo tenés seguro es cama Y me inyectaron suero de colores, ey Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me desplazaron a Zelanda Con rayo X y rubia Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, que me sube la bilirubina Y no lo quita la pirina Ay, que me sube la bilirubina Es un amor que contamina Ay, que me sube la bilirubina Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la torre Eiffel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú, no hay ninguna Como tú no hay que me comprendan Como tú, no hay que me acaricien Como tú, me acaricien Ni en la China, ni en la Siberia Como tú, no hay que me acaricien Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles, tiempo a la luz Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el bebé Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú, no hay ninguna Como tú no hay que me comprendan Como tú, no hay que me acaricien Como tú, no hay que me acaricien Ni en la China, ni en la Siberia Como tú, no hay ninguna ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sal está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que los dos se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Y el insecto es con fiesta de fiesta Y los rayos X se fundieron Mi casuero ya se usó para endulzar el café Yo fui tocando mil veces Pa' que me abrieras la puerta Pero tu amor es lo que se mira Y a veces le da sordera Y fui a parar en un monte Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañen No me digan que los arretales Por más que busco no encuentro Oye niña, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un cobruto de arco iris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Para despertarme en una nube De levadura que tu me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mi Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quede Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Y así me paso la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera yo ser la concha a mirar Ay, Rosalía Para alumbrarse la cama Ay, Rosalía Quisiera yo parar en un monte Allá por la cerradil Y me vestiré de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañaban Por más que busco no encuentro Oye, niña Dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un cobruto de arco iris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Para despertarme en una nube de levadura Que tu me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mi Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un almendé Rosalía, dímelo pronto Oye Chico, Chico Y Chico El costo de la vida sube otra vez El proceso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega rebelde A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, ah Búpale 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 Hay el costo de la vida Y el peso te baja Y la medicina Búpale Búpale Camina Aquí no se cura Búpale 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 Soy soldado Soy soldado de pan de vino Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya Aleluya Soy soldado de bien Soy soldado Amén Soldado de Cristo Amén Muy bien armado Amén Y protegido Amén Traigo mi espada Amén De doble filo Amén Fue su palabra Amén Llevo con mano Y soy soldado Soy soldado del padre y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya Soldado de bien Soy soldado Amén Lucho en ciudades Amén Contra tinieblas Amén Y protestales Amén Soy soldado Amén De testimonio Amén Hoyos en dientes Amén Y alto demonio En el nombre de Cristo soy Soy soldado del padre y del hijo Soy soldado Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y profeta Amén Aleluya Soy soldado de guerra Amén Soy soldado de guerra Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy soldado Amén Soy un ungido Amén Rompo atadoras Amén Del enemigo Amén Soy soldado del padre y del hijo Soy soldado Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y profeta Amén Aleluya Soldado de guerra Tengo un dios admirable en los cielos Y el amor de su espíritu santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo creer Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique Que verás Tengo un dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me coma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me detiene de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor De señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Que me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique Que verás Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique Pa' que lo pique Pa' que lo pique En la cara Pa' que lo pique Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique Lo pique Pa' que lo pique Y en los pies En la carretera Y en los pies Pa' que no me mortifiques Si Música I'd like to live in the street of San Pedro de Macorís I'd like to live in the street of San Pedro de Macorís I'd like to sing my song in the middle of Malecón I'd like to sing my song in the middle of Malecón I'm drinking my guava, baby, watching the song go down Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio del Malecón Quiero bailar mi canción en el medio del Malecón Bebiendo guava, baby, al ritmo de un tambor Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís Oh, DJ Go I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of cocolo beating the drums I wanna hear the sound of cocolo beating the drums I'm drinking my guava, baby, watching the song go down Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in Bailando me siento feliz Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in the middle of the dumbest street Oh, man, that's all I need in I wanna dance in the heat Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El baile de mis te quiero Tuyo, 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 ambas Todo es tuyo nena, todo es tuyo nena, mi vida, mi cielo, la que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita y mi conuco, mis flores de primavera, el rinconcito de la luna todo es tuyo bella Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozó, hace pum, hiti pum, hiti pum Pum, hiti pum, hiti pum DJ Tony A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón Tú de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar Todo de mi palomar, amor inmenso, más ancho que el mar Tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como sellizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París, viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en Cuba Yo canté, tu bachata aquí en Fukuoka Tu bachata en Fukuoka Y un atarrecer pinto de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó, arigato goza y mas yo cante Tu bachata aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Quiero soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Que me bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiba, Ohio, Goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños De arena en la sola Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka Te diré Soy tan feliz Cuando estoy Cerca de ti Que no me acostumbro Si no escucho el verde De tu voz Ya lo ves Nada es igual Todo es frío Si no estás Palomita blanca Llévala en tus alas Mi canción Dile que las noches No han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que la quiero Y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa Y hacer silueta Y hacer silueta Y hacer silueta Y amor Bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti La conocí una tarde Con su gitana Casada boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla Y en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar Y mojamos los sueños Guiñé mis ojos Y un delfín Pinto una ola Arrisada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de cielo Eres como una oliguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acuesta en mi barba Estudiar geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no, no lo sé Un largo de azul Un eclipse de mar Un eclipse de mar Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay Te regalo mis manos Mis parvanos caídos El beso más profundo El que se ahoguen El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Eres Un corazón Un corazón al desnudo Ay, 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 ay Amor Eres la rosa Que me da Calor Eres el sueño De mi sol Me da Un letardo de azul Un eclipse de mar Tu vida Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay Amor Eres la rosa Eres la rosa Que me da Calor Eres el sueño De mi sol Me da Un letardo de azul Un eclipse de mar Un perón Ay, 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 ay Amor Amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Será un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, ay, ay Amor DJ Tonics Y su mix de bachata Reggaeton, salsa Y más Búsquelo por Facebook Instagram Y YouTube Como DJ Tonics Y más Yo soy soy Busquelo por Facebook Gracias.